hola hermosura qué tal estás espero que muy bien a ver hoy no te traigo estas flores ni nada de esto lo he puesto así para que veas que esta malla tan bonita que es de crochet libre o sea que no tiene patrón ni dirección ninguna o sea lo que se llama free crochet o sea que tú vas haciendo la malla conforme te va saliendo y seguro seguro que te sale algo bonito pues también puede servir para unir combinaciones de flores bien bonitas aquí se puede unir otra malla o haberla hecho más grande en fin como tú quieras yo directamente también me imagino la espalda de un top toda así toda calada y luego pues el delantero diferente no sé yo creo que se pueden hacer tantas cosas y es tan divertido de hacer porque como te digo pues vas haciendo lo que te va saliendo luego simplemente lo mojas lo aplanas lo le das un poco la forma y luego ya si quieres alguna forma en concreto pues irías rellenando al final de todo el grande los espacios a ver yo aquí pondría una flor pero puedes acabar de hacer un poco pues las últimas líneas dándole la forma que tú quieras pero vamos yo lo veo para hacer composiciones así como unos tapetes o o toda una blusa con aplicaciones bueno estas son las que ya teníamos que ya las hemos hecho en el canal y todo pero bueno puedes hacer una composición que a ti realmente te guste yo creo que la voy a hacer porque tengo ya tantas muestras de flores y cosas que hemos hecho en el canal que ya tengo lo suficiente para hacer cualquier cosa y estoy deseando bueno pero sin ya más charlita te voy a explicar cómo se hace si me quieres ayudar ya sabes suscríbete al canal y dale a la campanilla para que los señores de youtube te comuniquen cuando tenemos un vídeo nuevo empezamos realmente esto lo podríamos hacer con el hilo tan fino o tan grueso como quisiéramos e incluso con no sé depende para lo que lo quieras no pero se trata pues nada de ir creando la malla sin más yo normalmente empiezo con un círculo todo lo grande que quieras o sea que no no hay normas tú vas viendo y vas haciendo lo que más te guste voy a rellenar este círculo pero no del todo porque porque yo tengo que acabar esto cuando regrese para no quedarme encerrada entonces ahora aquí puedo hacer también las cadenetas que yo quiera y ni siquiera las cuento pues 6 o 7 habré hecho y me voy hacia atrás hacia atrás engancho aquí así y vuelvo a tejer hacia adelante hasta un punto el punto que tú quieras ves ves como siempre tengo aquí el último trozo para rellenar de cada arco si ahora este lo termino luego cuando vuelva hacia aquí para llegar a este no podría hacerlo entonces sí que siempre dejo una parte por terminar hasta que decido que ya este grupito lo voy a terminar ya te digo más cadenetas menos si haces así pues el agujero te quedará más estirado si haces si lo haces más si si saltas menos cadenetas el arco te quedará más así si saltas menos más alargado pero esto yo no ni siquiera lo pienso y sobre todo al principio que todavía pues la cosa no ha cogido ninguna forma que tú quieras un poquito corregir o un poquito encaminar hacia un lado o hacia el otro ahora aquí aquí me dejo un poco más hacia atrás y sigo rellenando ahora vamos a terminar este grupito de un dos tres cuatro por ejemplo voy rellenando todo lo estúpido que te guste y ahora ves lo que te decía es que para yo continuar hacia adelante y rellenarlos todos tengo que haber dejado un trocito sin rellenar de cada grupito y ahora qué puedo hacer pues ahora también lo que puedo hacer en vez de terminar es hacer otro nivel para que no se vea tan cuadrado tan recto me voy hacia atrás pincho aquí y ahora ya puedo terminar de rellenar el último para terminar cerrando con un punto deslizado veis aquí ya tengo otro nivel entonces retrocedo otra vez hacia atrás aquí por ejemplo he hecho ocho lo engancho aquí sigo vengo a la mitad de este y así también lo puedo hacer si ahora quiero hacer una vuelta en que todas estén sin rellenar y yo trabajo todo hacia adelante aunque yo prefiero hacerlo un poco escalonado para que se vea un poco que la forma pues es más es menos estructurada bueno y luego lo volvemos a conseguir porque volvemos a ir para atrás y a trabajarlas y a trabajarlas de media en media o de un cuarto en un cuarto y ya conseguimos este efecto que queremos bueno al menos es el que a mí me gusta una cosa que no se vea muy uniforme veis como el tejido solo ya va cogiendo pues una forma bonita sin más y ahora bueno podría acabar aquí y volver a empezar o puedo empezar e irme otra vez hacia atrás trabajar un poquito de este e irme otra vez para atrás veis siempre pensando en que cuando vuelva los podré rematar todos esto es cuestión de ponerse de coger el ganchillo y ponerse no tiene más porque cualquier forma vale no pienses que te estás equivocando y no me va a quedar bien no no todo queda bien y todo queda bonito como te darás cuenta cuando lo vayas haciendo aquí hago una pequeñita no sé por qué pero bueno la hago y aquí pues un poco me dice que aquí quedaría bien de momento estoy haciendo de 7 a 9 cadenetas más o menos y otra vez pues me voy a completar está bien rellenarles bastante si queremos que haga una forma más arqueada que por ejemplo vemos que aquí pues nos iba a quedar muy cuadrado pues lo rellenamos más para que se arquee porque tampoco queremos cuadrados queremos una malla irregular pero que no quede muy cuadrada sino que quede de diferentes formas ahora volvería a ir para atrás o iría un puedo incluso ir para atrás y dar toda la vuelta o sea esto ya según el ánimo y las ganas como veis esto ha quedado con una forma pues no sé la que ha salido pero que es bonita entonces cuando esto lo terminamos es lo suficiente grande o incluso podemos luego aprovechar y añadirlo por ejemplo yo esto lo podría añadir aquí y acabar de hacer este trocito bueno más bien yo lo que haría es hacer trozos más grandes pero no es difícil pillar el punto porque total se trata de hacer algo que aquí forme otro calado y ya está por ejemplo este este parece que lo hemos hecho expresamente por cualquier sitio se puede adaptar la malla y quedaría bonita a lo largo que vamos trabajando esta malla puede ser que en algún momento esto nos haga un poco de onda porque está como más llena de agujeritos de un lado que de otro bueno pues esto luego no pasa nada esto luego lo humedecemos como yo he hecho con esta que está tan planita y también lo humedecemos lo enganchamos con unos alfileres dándole más forma de la que tiene si conviene esto aquí no me clava pero bueno imaginaros como cualquier pieza de encaje y lo dejamos secar así bien planito dándole la forma que nos gusta y esto si lo cosiéramos aquí con cuatro puntadas pues ya podemos ir añadiendo malla 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 toda la que queramos es que me encanta aunque fuera solamente pues para un centro de mesa ya me gusta mucho es que cualquier composición de flores por aquí encima de hojas sería preciosa de acuerdo pues espero que te haya gustado si es así regálame ese me gusta que me gusta tanto y nos vemos en el próximo vídeo te mando un abrazo muy grande chao